El próximo domingo 3 de noviembre, de 11 a 16 horas, la Fundación Corazoncitos organiza el Megastrogonoff Solidario, un evento de recaudación anual con el objetivo de financiar la capacitación de 10 médicos especialistas en cardiopatías de bebés y niños. Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de muerte neonatal. Cada año nacen en Uruguay 450 niños con alguna cardiopatía grave y la atención adecuada y temprana salva muchas vidas. El domingo el Megastrogonoff es de 11 a 16, van a haber muchos shows, espectáculos para todas las edades, para también zumba, para entrar en calor. Y bueno, las porciones, los tickets ya se pueden comprar por hábitat. Además del plato principal, el domingo habrá shows musicales, zumba y juegos para niños. La preparación del Megastrogonoff de 6.000 porciones ya comenzó bajo la dirección del chef de la Selección Celeste, Álvaro Cauterucho, con la ayuda de decenas de voluntarios, entre ellos participantes de Masterchef. ¿Qué carne se usa? Esto es nalga. Nalga. ¿Cuántos kilos de carne? 1.500 kilos. ¿Cuántos kilos de cebolla? Contámelos la receta. Tenemos como 400, 350 kilos de cebolla, 1.500 kilos de carne, millones de cabezas de ajo para pelar, un montón así, de atas de perejil, litros y litros de crema de leche, mucho, todo mucho. ¿Cuánto tiempo lleva prepararlo? Y bueno, fíjate que ya arrancamos hoy, vamos a estar todo el día picando, mañana vamos a hacer todo lo que es los últimos detalles y nos vamos un poquito de margen de tiempo para cualquier eventualidad. Vamos a probar la pabellera mañana, a la tarde, así que la gente que anda a la vuelta y quiere venir a ver cómo funciona, que también está bueno, es toda una novedad. Y a partir de las 8, a las 9 empezamos a cocinar hasta las 12, más o menos hasta el mediodía, o sea que son 3, 4 horas de cocción. ¿Cómo funciona este equipo de voluntarios? Bien, bien, bien. La dirección de cocina. No, bien, bien, excelente, todos voluntarios, eso hay que rescatarlo, todos voluntarios. Bueno, además hay de todas las edades, de todos lados. Gracias.